Bueno amigos sonideros del YoU2B, pues en esta ocasión estamos en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, en lo que es Velasco, muy cerquita de lo que es Omiclán. Pues en esta ocasión vamos a conocer ahora sí a Sonido Antillano, gracias por los amigos de aquí que nos invitaron a cabinear, pero pues vamos a conocer el audio, todo lo que trae Sonido Jaime, que diga... ¡Ay, qué bruto, fue Calicero! Todo lo que trae el amigo Sonido Antillano de Jaime Abeldaño, pues bueno amigos vamos a conocer al dueño, propietario del Sonido Antillano. Pues bueno amigos, aquí está el buen amigo, ya está descansando de que trabajó mucho el día de hoy. Pues bueno amigos, se va a presentar ante las cámaras del Inge Sonidero. ¿Qué tal banda? Yo soy Jaime Abeldaño de Sonido Antillano, ya habíamos estado en este canal anteriormente, y bueno pues hoy nos tocó que el Inge nos grabara hoy en un evento, la otra vez fue ahí en la casa, pero ahorita pues nos tocó ahora aquí en un evento que se está llevando a cabo aquí en el pueblo donde nosotros radicamos. Entonces este, pues aquí estamos banda. El nombre anteriormente, se puede decir que este es otro sonido, porque antes teníamos otro, pero o sea armado, armado, y lo vendimos, y teníamos el nombre de Príncipe Antillano. Pero como les repito, anteriormente en el otro video les comenté, que por ahí andaba otro Príncipe, de otro color, entonces si lo volvíamos a usar, iban a pensar que pues era copia, o nos queríamos colgar de su fama, entre comillas. Entonces este, pues decidimos quitarle el Príncipe y nomás le dejamos el Antillano. Bueno, este nombre pues ya tendrá mínimo unos 20 años, 20 años, pero ya son dos equipos que se han armado, uno se vendió y este se está armando de nuevo, este, de nueva cuenta, nuevo todo. Así es como, pues teníamos ese nombre, pero el nombre me lo puso un amigo que tenía otro sonido, bueno, se dedicaba al medio, pero este, pues él se retiró y él me puso ese nombre, o sea, entonces él, pues no sé si lo copió o él se le ocurrió y así nos puso. Bueno, pues la grandeza de ser pequeño, pues yo lo veo que es, pues no es de que seamos grandes o, o este, en el equipo, sino que, pues la grandeza es de, de ser pequeño que a lo mejor un pequeño por donde quiera cabe, ¿no? O un equipo grande, pues no. Entonces a lo mejor muchas veces tenemos la ventaja de otros sonidos que son más grandes y, pues no entran en algunos lugares y nosotros sí, por eso es la grandeza de que tenemos que podemos acomodarnos en otro lugar que otros no se acomodarían. Bueno, pues cuando empezamos la primera vez, empezamos con un estéreo de carro, un estéreo de carro, unas bocinas igual de carro y los metíamos en cajas de cartón, de esas de huevo y las sellábamos con, con cinta canela. Hicimos dos baflesitos y ese era ya, este, bueno, con eso es lo que iniciamos, con un estéreo de carro y unas bocinas de carro y un eliminador que luego bajaba la luz y, pues, ya no jalaba, pero esa era la ilusión que teníamos cuando empezábamos. Mi primer tocada fue, pues aquí en mi pueblo, fue un cumpleaños que un muchacho por ahí que conocíamos andaba buscando un sonido y, como sabían que yo andaba según queriendo armar un sonido, pues me invitó, me dijo, es que ando buscando un sonido, vente y, pues así nos fuimos, o sea, ese fue el primer evento con dos bocinitas de cajas de cartón y un estéreo de carro que le conectábamos un Dixman, le metíamos el cassette, no sé si se recuerdan que había un cassette, con un cablecito, le metíamos el cassette al estéreo y el Dixman lo conectábamos y así, así tocábamos, porque no traíamos ni mezcladora, ni, ni, este, amplificadores, nada, nada, lo que ahorita tenemos. Esa fue la primera tocada, que, por cierto, este, cobrábamos en ese tiempo 30 pesos, ajá, pero, pues nosotros era la ilusión de tocar, no tanto por decir, este, voy a ganar tanto, no, lo veíamos por gusto. Porque esto es por gusto, no es por negocio, si quieren por negocio, mejor dedíquense a otra cosa, la verdad, porque esto no es negocio, esto es gusto, nada más. Pues no, esta, ahorita no tiene nombre, nunca les hemos puesto nombre, anteriormente en el otro sonido sí eran los extraños, pero, como ya cambió el staff, ya, ya son otros, ya, todos ya se casaron, ya agarraron otro tipo de vida, pues ya no me ayudan. Ahorita, pues, mi staff se fue a poner guapos, porque andaban chalaneando y ahorita ya vienen, ya, bien cambiaditos para, para el rato estar presentable, pero, por ahorita no, no están. Ahora sí viene lo chido. Hacense de este lado. Bueno, pues, ahorita ya, si se dan cuenta y recordarán en el otro video, ya se cambió todo el equipo. Gracias a Dios, ya pudimos cambiarlo todo, cambiamos desde cajones, amplificación, lo único que se quedó fue, este, la mezcladora, la otra mezcladora, este, los reproductores, pero de ahí en fuera, pues, se cambió toda la amplificación. Este, traemos lo que son los alto Mac, son para graves, un black stage, igual para graves, de este lado traemos un black stage para medios, otro, este, American, igual para medios, y uno, este, hechicito, para, para agudos. Y acá está otro, un, este, ay, no recuerdo qué marca es, pero es, este, igual para las trompetas, anteriormente usábamos mucho la trompeta, pero, ahorita sí ya, ya las hemos ido sacando. Entonces, este, pues, sí se renovó en estos dos años de, que estuvimos, como quien dice, descansando por la pandemia, ya. Ya se cambió el, bueno, tuvimos la oportunidad de cambiarlo a, porque anteriormente traíamos los burritos, pero, pues, así está el equipo ahorita. Ya pudimos meter la portería, ya, este, porque anteriormente no traíamos portería, este, un poco de iluminación robótica. Entonces, pues, sí, la verdad, pues, a como hace, ¿qué fue?, un año, año y medio, ¿no?, que nos tocó que nos grabara otra, esa vez, Inge, pues, sí, ya, ya se ve el cambio. Digo, se ve diferente, a lo mejor es lo mismo, pero, ya es otra, bueno, ya diferente, ya no es lo mismo. Bueno, pues, en cajones y bocinas traemos, ahora, antes traíamos el sistema Serwin Vega, ahora metimos puro turbo, turbo diametro. Este, no es el turbo de 90, el clásico. Este, sacamos los medios también y metimos el ampolle, el mini ampolle, que es para bocina de 12, pero nosotros le metimos 15. Este, en bocinas, pues, traemos pura, este, fine, este, de bobina de 4, en medios, pues, sí, traemos un poquito variado, porque traemos, este, prozone y traemos, este, las de arriba son plogues, ajá, son plogues las de arriba y las de abajo son, este, este, prozone y las balitas, pues, lo comercial, mitzu. Eso es lo que traemos en, en cajones. ¿En lo que es tu iluminación? Pues, ahorita manejamos lo que son cuatro, bueno, cuatro cabecitas, alien y dos, este, que son, este, mega luz, las mini, pero es el primer evento que las vamos a usar, porque, pues, no, no habíamos tenido trabajo, y hasta ahorita las vamos a usar, entonces, pues, vamos a ver más adelantito cómo se ve, ya todo trabajando. Ahí está la mini camarita, este, camarita de humo, es como para llavero, porque, está, está, está chiquilla, pero, en sí, ese es, pues, el pequeño equipo que contamos ahorita. ¿De los dos lados es lo mismo? Sí, 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 de los dos lados es lo mismo, traemos la misma bocina, en bajos, en sí todas las bocinas son iguales, las de abajo, las que varían son los medios, pero, no más dos pares, son, este, ¿cómo se llama? Plowes, algo así, Plowes, no recuerdo bien, pero creo que sí, es esa marca, pero los demás todos son parejos. Bueno, pues, 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 aquí ya en el ambiente ya tendríamos alrededor de unos 20 años, 20 años desde, no, a lo mejor no teniendo mi sonido, sino trabajando con otros sonidos ya grandes, entonces, pero se puede decir que en el sonido así como 18 años, ya con el mío, ya trabajándolo, pero anteriormente como dos años sí nos aventamos de, de chalecos, de chalancitos con otros sonidos, pues, ya de renombre, entonces, este, pues, más o menos son como 20 años. Pues, pues, más la que, ya la conté, es la que más se me ha quedado grabada, que una vez, precisamente aquí, en este auditorio, una vez, este, estábamos tocando y, pues, nosotros traíamos un equipo, pues, sencillo, o sea, no, no traíamos gran cosa, estábamos tocando y otro sonido que venía de fuera, que, pues, sí venía un poquito mejor armado, y, pues, no se echó el audio encima, o sea, no nos dejó tocar y, no contento con eso, mandaba a su gente a que nos dijeran así comentarios malos, o sea, que ya paga tu grabadora y cosas así. Esa es la experiencia mala, ¿no?, que muchas veces dicen, no, pues, yo ya no me voy a dedicar a esto, entonces, pero lejos de que me afectara, pues, no, al contrario, me agarré como más coraje y a trabajar más, invertirle, para que, pues, algún día, este, me lo vuelva a encontrar, pero ya no creo, ya no creo, porque lo he visto y, la verdad, no, pero esa es la experiencia mala. La buena es cuando, pues, muchas veces, este, me ha tocado que la gente, pienso que no va a bailar conmigo, habiendo más equipos de sonido y, y, y es que conmigo, con quien bailan más, entonces, esas son las experiencias buenas que me he llevado, pero, este, pues, hasta ahí nada más eso, es lo que me ha, les puedo contar, a grandes rasgos en mi vida, en el, adentro del sonido, más que nada. Sí, 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 en Facebook me encuentran como Jaime Avendaño, en, estamos casi en todas las redes sociales, menos en TikTok, ni en, este, ¿cuál más? En otra no recuerdo cuál, pero estamos en Instagram, Facebook, Whatsapp, y YouTube, en YouTube tenemos el canal, se llama Sonido Antillano, ahí es un canal, este, Antillano TV, o, o, más como, a mí me conocen como el Jimmy Sonidero, porque yo me llamo Jaime, pero, este, así lo pueden encontrar, ese es un canal, pues, no es tanto de eventos, es más de, de iluminación, pero iluminación retro, porque no, nada de cabezas, casi no, pero iluminación retro, este, ahí está el canal, ahí también nos pueden checar nuestro contenido que hacemos. El número es, pues, me pueden, este, contactar al 771-118-54-53, nada más en ese, es el único que tenemos. Pues, ya nada más que sé, este, si les gusta el audio, pues, que le echen ganas, y, este, y, pues, nada más, ¿no? O sea, tratar de, pues, llevarla bien con todos los sonidos, no, no buscar problemas, porque el chiste es de que crees que este ambiente, no que lo, lo dejemos caer y decaiga y, porque tú tocas más, o yo toco menos, o yo traigo más, o yo traigo menos, ese no es el chiste, el chiste es que todos toquemos el, por eso hay diferentes presupuestos para la gente, son ellos grandes, chicos, medianos, y hasta el que más quiera, ¿no?, habiendo siempre el dinero, pero, pues, nada más, eso es lo que podía agregarles, Inge. Pues, despídete. Bueno, pues, los dejo, mis amigos de El Inge Sonidero, este, ya saben, síganme en YouTube, por ahí si quieren algo de iluminación, de, este, tips o consejos que ahí les puedo dar, entonces, este, pues, ahí los veo, y gracias a El Inge que nos acompañó, y desde el Estado de México, acá, al pueblo de Velasco. Pues, bueno, amigos, ya nos vamos, vamos a despedirle aquí de Sonido Antillano, el sonido antillano de Jaime Abeldaño. Nos vemos en el próximo, en el próximo video.